Imagínate la siguiente situación. Vas en una nave rumbo a la luna junto con dos personas más y estás a 320 mil kilómetros de la Tierra cuando hay una fuerte explosión en la nave. Miras por la escotilla y ves piezas flotando por el espacio y una fuga de gas. ¿Te imaginas el pánico que sentirías? Bueno, pues esto es exactamente lo que le pasó a la tripulación de la misión Apolo 13 de la NASA. El 20 de julio de 1969 Neil Armstrong y Basaldrin caminaron por la superficie de la luna cumpliendo así el sueño de millones de personas. Nuestra civilización estaba sumida en una larga guerra fría en la que Estados Unidos y la Unión Soviética luchaban por la supremacía geopolítica y cada gesto que se producía entre estos dos bloques, por pequeño que fuera, levantaba una gran expectación. No es de extrañar que la llegada a la luna fuese un acontecimiento de orden mundial. El país que lo consiguiera primero daría un puñetazo en la mesa y dejaría claro de una vez por todas quién era la potencia que regiría el planeta. En 1961 el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, planteó este desafío a la nación, sabedor de que sus palabras tendrían una repercusión en todo el globo y durante los siguientes años, Estados Unidos invirtió cantidades astronómicas de dinero para cumplir este objetivo tan ambicioso. El acontecimiento fue seguido por 650 millones de personas en todo el mundo y la fiebre por la conquista del espacio se disparó a nivel planetario. La NASA dispuso la fabricación de 15 cohetes Saturno 5 y la misión Apolo 11 logró su objetivo usando el sexto cohete, así que eso dejaba margen de maniobra para muchas más misiones de exploración a nuestro satélite natural. Sin embargo, la fiebre lunar se desvaneció tan rápido como llegó y la misión Apolo 12 tuvo un interés mucho menor que su misión predecesora. Al tratarse de un viaje de carácter político más que científico y de exploración, el hecho de haber conseguido el ansiado éxito desinfló por completo las expectativas del público que misión tras misión perdía el interés por la carrera espacial. Con las misiones Apolo 11 y Apolo 12 cumplidas, Estados Unidos había demostrado que eran capaces de llevar seres humanos a la luna con total seguridad y precisión y había que darle una vuelta de tuerca más a estas misiones que comenzaban a ser rutinarias, o al menos eso creían la agencia espacial estadounidense. Así que dispusieron todo para que la misión Apolo 13 fuera una verdadera misión científica. Esta misión estaba centrada en la geología. Conocer mejor nuestro satélite nos permitiría conocer mejor nuestro propio planeta, como quedó demostrado posteriormente en numerosos estudios geológicos gracias a los que hemos descubierto que la Tierra y la Luna son hermanas y que ésta se formó debido a un impacto de Teya, un protoplaneta que colisionó contra la Tierra en una etapa temprana de su formación. El lema que impulsaría las misiones Apolo desde ese momento sería ex luna escentia, desde la luna conocimiento. Así que los astronautas se prepararon a fondo para poder llevar a cabo objetivos científicos. A partir de la misión Apolo 13, por cada hora que los astronautas iban a pasar en la luna, entrenaron cinco horas en Tierra en diversas áreas de la misión, acumulando más de mil horas de trabajo para preparar todos los aspectos clave. El 40% de ese tiempo de trabajo en Tierra se dedicó a los simuladores del módulo de mando, especialmente a simular muchos de los posibles problemas que la tripulación pudiera llegar a encontrarse durante las misiones. El resto del tiempo se dedicó a planificar misiones científicas y a simular tomas de datos de las características geológicas de la luna. Esta era la primera vez que un viaje a la luna iba a tener una alta carga científica, pero no fue la única novedad de la misión Apolo 13. La misión contaba con dos actividades extravehiculares para instalar instrumentos científicos y se realizarían hasta 20 experimentos, incluyendo recogidas de muestras y el uso de herramientas en la luna. Otra novedad residía en la navegación de las naves. Durante la misión Apolo 11, el Eagle estuvo a punto de quedarse sin combustible para su descenso y para evitar este problema en sucesivas ocasiones, la NASA implementó una medida que, debido a su complejidad, no dio tiempo a llevar a cabo en la misión Apolo 12. El módulo de mando y servicio sería el encargado de llevar al módulo lunar a la órbita, desde la que se iniciaría el aterrizaje. Como veremos dentro de un momento, este cambio tuvo un papel muy importante en lo que ocurrió durante la misión Apolo 13. El 11 de abril de 1970, esta misión despegó desde Cabo Kennedy rumbo a la luna con Jim Lovell, Jack Swigert y Fred Haise. Durante las primeras horas todo transcurrió con total normalidad. Sin embargo, una oscilación había empezado a sacudir el cohete y esta vibración fue el primer fallo grave de esta misión. Este fallo pasó totalmente inadvertido para los astronautas y de continuar así podría llegar a producir un fallo crítico en toda la etapa de propulsión, así que los sistemas trataron de corregirlo. Pero la respuesta fue errónea, ya que los sistemas interpretaron el problema como una baja presión en el motor central y apagaron el motor. Al tener la nave menos propulsión, esto redujo las oscilaciones, pero los astronautas tuvieron que prolongar el encendido de uno de los motores para mantener la maniobra que estaban llevando a cabo, la inserción tras lunar. Habían pasado ya dos días desde el inicio de la misión y la tripulación se estaba preparando para dormir. Estaban bastante cerca de la luna y las próximas horas de la misión, que eran muy críticas, se harían muy largas. En este momento, con la tripulación agotada, tras largas horas de trabajo bajo presión máxima, se produjo de nuevo un incidente a bordo de la nave. La física de los fluidos es muy distinta en la tierra y en el espacio. Cuando tienes un líquido a presión dentro de un tanque en el espacio, este tiende a acumularse en la dirección contraria hacia la que viaja la nave, así que estos equipos tienen un sistema que permite mover los líquidos para garantizar que todos los fluidos se repartan bien por todos lados. Bueno, pues uno de estos tanques tenía un problema y es que el termostato, un componente que abre o cierra un circuito eléctrico en función de la temperatura, se había estropeado durante el montaje en tierra y este fallo no fue detectado. Esta avería provocó que las lecturas fueran erróneas y que el tanque se calentase, elevando la presión muy por encima de lo que el tanque podía admitir. Jack Swigert estaba operando estos tanques de oxígeno cuando al pulsar un interruptor se produjo un cortocircuito que incendió el aislamiento del tanque, que explotó con tal potencia que arrancó un panel lateral de la nave, dañó al resto de tanques de oxígeno cercanos y a las baterías. Y en este preciso momento es cuando los astronautas se dieron cuenta de que había pasado algo realmente grave. Lo primero que les vino a la cabeza es que un objeto había impactado contra ellos y como te puedes imaginar saltaron todas las alarmas. Piensa que los tanques de oxígeno no sólo se usaban para respirar, también se usaban para generar la electricidad de la nave. En ese momento los astronautas pudieron observar atónitos por una escotilla cómo la nave estaba perdiendo oxígeno a gran velocidad, lo que afectó a la trayectoria. El sistema del Apolo trató de compensar esto generando impulso, lo que desestabilizó aún más la nave. La única opción posible era activar el módulo lunar a toda velocidad y acceder a él rápidamente, algo que nunca antes se había hecho y que era especialmente complicado, ya que había que transferir sistemas críticos a la nave, como los datos de navegación y guiado. Y fue en ese preciso momento cuando se pronunció una frase que pasará a la historia, hemos perdido la luna. Y quiero que pienses bien en esta frase durante un momento. No sólo representa la frustración de los tripulantes, que sabían que su sueño, algo para lo que se habían estado preparando toda su vida, se desvanecía, sino que marcaba el inicio de algo mucho más importante, una lucha contra el reloj para salvar sus vidas. A partir de ese momento el tiempo sería su mayor enemigo, el campo de batalla era el vacío del espacio y para ganar esta guerra tendrían que atesorar y cuidar dos de sus más importantes recursos, el oxígeno y la energía de la nave. La operación que querían llevar a cabo era algo que simplemente no estaba previsto, usar el módulo lunar como un bote salvavidas. Sin embargo había un rayo de esperanza, si este accidente hubiera sucedido durante el viaje de regreso o mientras los astronautas estuvieran en la superficie de la luna, no se podría haber hecho nada por ellos, pero afortunadamente todo sucedió en el mejor de los peores escenarios posibles durante la ida. Ahora la prioridad era cambiar la trayectoria de la nave. La actual estaba calculada para realizar la operación de aterrizaje en la luna y debían cambiarla lo antes posible a una de retorno libre, una maniobra que les permitiera circunnavegar la luna para poder regresar a la tierra. Cualquier error de cálculo, cualquier fallo en estos momentos tan críticos tan sólo tendría dos posibles finales, o bien los astronautas estrellarían contra la luna o bien pasarían de largo iniciando un viaje eterno hacia el vacío del espacio. Fue así como 61 horas después del lanzamiento la nave encendió durante 34 tensos segundos el propulsor, poniendo a los astronautas en la trayectoria correcta que les llevaría de nuevo a casa. Sin embargo los problemas no habían terminado. El viaje de regreso a la tierra duraría cuatro días y el oxígeno escaseaba debido a la rotura de los tanques, así que se optó por llevar a cabo otra maniobra muy arriesgada. Encender el motor del sistema de propulsión de descenso, lo que acortaría el viaje 12 horas y permitiría amerizar en el océano pacífico con la ventaja adicional de que en esa zona la NASA tenía muchos más recursos disponibles para la recuperación de los astronautas. Este impulso adicional llegó a la nave a lograr un récord que a día de hoy sigue sin ser batido. Estos tres astronautas son los seres humanos que más lejos han estado de nuestro planeta. El 15 de abril a las 0021 UTC se estableció este récord que llevó a Jim Lowell, Jack Swigert y Fred Heiss a más de 400.000 kilómetros de la Tierra. El módulo lunar no tenía recursos suficientes para dar soporte vital a los astronautas, sin embargo el módulo de mando sí, pero no eran compatibles con los equipos del módulo lunar. Ambos sistemas eran muy parecidos, pero habían sido fabricados por empresas distintas, así que simplemente no eran compatibles. Y es en este punto donde se produjo otra gesta increíble que puso al límite tanto a los astronautas en el espacio como a los ingenieros en Tierra. Diseñaron un dispositivo al que llamaron el buzón, con los recursos que había en la nave. La NASA tenía en Capcom una copia exacta de cada cosa que había en la nave y usando lo que los astronautas tenían a mano, diseñaron este adaptador que les permitiría sobrevivir durante el viaje de regreso a casa. Usando plástico, cinta aislante, tapas de los manuales de procedimientos y mucho ingenio, llevaron a cabo el diseño y fabricación de este ingenioso dispositivo que los astronautas lograron replicar con total precisión en la nave. Una vez logrado esto, racionaron el consumo de agua, que se estableció en 200 centímetros cúbicos por persona y día, apagaron todos los sistemas posibles y bajaron la temperatura de la nave hasta los 3 grados. Poco después, los astronautas se desprendieron del módulo de servicio, lo que les permitió por primera vez ver los daños que éste había sufrido, fotografiarlo y describirle a la NASA con precisión lo que había ocurrido. Pudieron ver claramente que faltaba un panel completo, que las células de combustible estaban inclinadas y que la antena de alta ganancia había sufrido daños. Llegado este momento, la nave se deshizo del módulo lunar, que cayó a la fosa de Tonga en el Pacífico y el momento crítico de la reentrada a la Tierra y posterior amerizaje estaba cada vez más cerca, pero aún quedaba un reto más que superar para poder salvar sus vidas y regresar a casas sanos y salvos. Había que sobrevivir a la reentrada atmosférica. Y es en este momento cuando se produjo uno de los instantes más tensos en la historia de la exploración espacial. Normalmente, cuando se produce la reentrada a nuestro planeta, las comunicaciones con la nave se cortan durante cuatro minutos debido a la ionización del aire. Durante ese tiempo, nadie en tierra sabe qué está pasando. Solo hay silencio de radio. Y transcurrido ese tiempo, si todo ha ido bien, los astronautas se comunican con Capcom para dar señales de vida. En este caso y debido a la trayectoria de reentrada de la misión, que era diferente a las trayectorias estándar, hubo silencio de radio durante seis largos minutos. ¿Puedes imaginarte la tensión de control de misión y de las familias de estos astronautas? Finalmente, la nave amerizó a unos seis kilómetros del buque de recuperación, con los tres astronautas sanos y salvos, aunque agotados, por una de las aventuras más increíbles que se han vivido en la historia de la exploración espacial. Y es que nuestra carrera por el conocimiento no está exenta de peligros. El universo es un lugar que puede ser despiadado. Estamos acostumbrados a la comodidad de un planeta cálido y acogedor que nos protege, pero ahí arriba, en el vacío del espacio, estamos solos. Sin embargo, esto no nos detendrá. Somos exploradores, y esta carrera no ha hecho más que empezar. Antes de irme, me gustaría recomendarte dos vídeos que te van a encantar. Uno es, ¿qué pasaría si la luna desapareciese? Y el otro, encuentran un océano en una luna de Saturno. Y nada más, espero que te haya gustado el vídeo, y si es así, nos vemos la semana que viene con mucha más ciencia.